Los trabajos del Instituto de Arqueología de Mérida y ANFESIC, en el yacimiento de Casas del Turunuelo, Badajoz, en España, sacan a la luz los restos de cinco relieves antropomorfos del siglo V a.C., los primeros pertenecientes a la cultura tartésica, que habitó el sur de España entre los siglos VIII y IV a.C. El descubrimiento se ha realizado durante la excavación del sector este del yacimiento. Pues les presentamos los que serían los primeros rostros de Tarteso. A ver, se trata, como decía Esther, de las primeras figuras humanas que tenemos de Tarteso. Hasta ahora, bueno, había figuraciones que aparecían pintadas en algunas cerámicas, teníamos alguna esculturita de bronce pequeña, como la famosa Astarte del Carambolo, pero no teníamos ninguna representación. Siempre se decía que Tarteso era una cultura que era anicónica, que era un culto a la naturaleza, etc. Pero no, nos hemos encontrado con que un poco antes de la Dama de Elche ya se hacían este tipo de esculturas, con una belleza increíble. Cuando la vean en detalle, son rostros que están idealizados, como se suele hacer en esta época. Estamos hablando de que estamos en paralelo a la época final de la época arcaica griega. Y bueno, que tienen, ya digo, una idealización de esos rostros. Y lo más que nos ha llamado la atención, no ya la belleza de la propia escultura, de un artista realmente abezado, sino que las joyas que llevan son joyas tartésicas. Es decir, no son importaciones directamente, sino que le han encargado a alguien a hacer estas esculturas con las joyas que tenemos documentadas en Tartesos. Por ejemplo, estas arracadas que llevan, como pendientes amorcillados, que también se llaman, que aparecen documentadas en Cancho Rubano, por ejemplo, o en otros yacimientos del sur peninsular. Esa es una de las cosas que más nos ha llamado la atención y que realmente va a revolucionar un poco lo que es la historia del arte antiguo en nuestra península.